¿Estás aprendiendo español? ¿Eres un principiante y quieres saber más o menos en qué nivel está tu español? Este video puede ayudarte. Si estás aprendiendo un idioma, seguramente ya te has encontrado con esta tabla. Esta tabla es una escala que define a qué nivel dominas un idioma. Esta escala se divide en tres bloques, como puedes ver, bloque A, bloque B y bloque C. A es un nivel básico, B es un nivel intermedio y C es un nivel avanzado. Vamos a explicar muy rápidamente estos niveles. A1 es un nivel al cual tú puedes llegar en un par de semanas. Es un nivel donde tú ya sabes expresar las cosas básicas, preguntar algo muy básico, y puedes entender si alguien te habla estas cosas básicas de una forma muy clara. En el nivel A2 ya empiezas a entender la estructura gramatical del idioma y eres capaz de hablar en presente y en pasado de cosas cotidianas. El nivel B1 es el nivel típico donde llega mucha gente después de un par de años aprendiendo un idioma. En este nivel tú ya puedes hablar de cosas simples en presente, en pasado y en futuro, pero seguramente cometes bastantes errores y tu vocabulario puede ser en algunos casos bastante limitado. El nivel B2 es un nivel medio alto. Es un nivel que realmente ya es bastante alto al cual uno puede llegar incluso viviendo varios años en un país. En este nivel tú ya puedes entender y puedes crear textos que son bastante complejos. Puedes hablar con bastante fluidez y tu vocabulario es bueno en zonas que manejas y hablas con bastante espontaneidad. Cometes errores al hablar, pero estos errores no impiden que te entiendan cuando hablas. C1 es un nivel alto donde ya puedes crear y entender textos complejos y ya tu fluidez es alta y cometes muy pocos errores. Y C2 es el nivel nativo. El test que vamos a hacer hoy te puede ayudar a averiguar si estás en el nivel A1, en el nivel A2 o si te estás acercando al nivel B1. Este test solamente evalúa tu gramática, no evalúa tu vocabulario, pero te puede ayudar a descubrir qué partes de la gramática te faltan por estudiar para poder avanzar. Antes de empezar, toma un lápiz y un papel para apuntar todas las respuestas correctas y todos los errores que cometas. Vamos a leer 30 preguntas y para cada pregunta te vamos a dar varias opciones para responder. Te vamos a dar un tiempo para pensar y después te vamos a decir la respuesta correcta. La respuesta correcta es B. Mis libros son muy buenos. Mis libros en la mesa. La respuesta correcta es A. Mis libros están en la mesa. ¿Cómo te llamas? Juan. La respuesta correcta es C. Me llamo Juan. La respuesta correcta es A. ¿Te gustan mis zapatos? En la calle, muchas personas. La respuesta correcta es A. En la calle hay muchas personas. Mi hermana tiene dos. Y un hijo. ¿Cómo te llamas? La respuesta correcta es D. Mi hermana tiene dos hijas y un hijo. Somos España. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B. Somos de España. En Colombia. La respuesta correcta es B. Estoy en Colombia. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B. Nosotros cada día. La respuesta correcta es B. Café. La respuesta correcta es B. B. Hoy estamos muy bien. Ana es una mujer muy... La respuesta correcta es C. Ana es una mujer muy alta. La respuesta correcta es C. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Me levanto a las siete. La respuesta correcta es C. Mi mamá tiene cincuenta años. Nosotros viajar a Bogotá mañana. La respuesta correcta es C. Nosotros podemos viajar a Bogotá mañana. ¿Bañas cada mañana? La respuesta correcta es A. ¿Te bañas cada mañana? Juan. Viajar hoy. La respuesta correcta es B. Juan quiere viajar hoy. La respuesta correcta es C. Esta noche voy a cine. ¿Mis hijas son...? La respuesta correcta es C. La respuesta correcta es C. Mis hijas son grandes. ¿Hoy no? En casa. La respuesta correcta es C. Hoy no estoy en casa. ¿Es tu película favorita? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mañana? El trabajo. La respuesta correcta es B. Mañana haremos el trabajo. ¿Queremos a España? La respuesta correcta es A. Queremos viajar a España. Son las 7 de la mañana. La respuesta correcta es C. Son las 7 de la mañana. Levántate. Hoy. ¿Qué trabajar hasta las 7? La respuesta correcta es C. Hoy tengo que trabajar hasta las 7. Yo lavaré los baños y vosotros la cena. La respuesta correcta es C. Yo lavaré los baños y vosotros cocinad la cena. ¿Ayer? Hasta las 7. La respuesta correcta es A. Ayer trabajé hasta las 7. ¿Todavía no? ¿El trabajo? ¿Qué trabajo? La respuesta correcta es B. ¿Todavía no has terminado el trabajo? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La respuesta correcta es A. ¿Quién es ella? Y la última pregunta. ¿Todos? La respuesta correcta es C. Todos están en casa. ¿Cómo te fue cuántas preguntas respondiste bien? Si respondiste bien menos de 20 preguntas, muy probablemente tu nivel está en A1. Si respondiste bien entre 20 y 30 preguntas, tu nivel probablemente estará en A2. Y si respondiste bien todas las preguntas, tal vez tu nivel se está acercando a B1. Revisa las preguntas que no supiste responder y eso te va a indicar qué partes de la gramática deberías repasar o estudiar. Espero que este video te haya gustado y tengas una mejor idea del nivel de tu español. Si quieres ver más videos como este, puedes hacer clic acá. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, haz clic aquí. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!